Así que, muchísimas gracias a mi familia Sánchez que está acompañándome, gracias a la familia Gómez. Que Dios bendiga, gente querida, los sueños se cumplen de la mano de Dios. Vicky Sánchez, la princesita del Chalamet. ¡Aguanta, comientes! ¡Aguanta, bendita, amor! ¡Chau, comí! Muchísimas gracias, gobernador Gustavo Valdés. Muy pronto vamos a estar estrenando la nueva Correón. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Nos vemos en este domingo con la gente de Nocochea, próximo jueves y viernes de la gente de Teujero, vayamos a estar compartiendo nuestra música y el cuerpo. ¡Vaya el canto de los hombres! ¡Ven a Marito Joveo! ¡Ven a Marito Joveo!